y lo hacemos así, ubicamos un papel en el cual vamos a atrasar una línea vertical y una línea horizontal al cruzar las dos líneas colocamos un punto en el cruce de este punto hacia adentro con nuestra cinta vamos a colocar 6 centímetros del mismo punto hacia adentro colocamos 11, acá está, bajamos un centímetro y colocamos un puntito trazamos una línea uniendo estos dos puntos hacia abajo del primer punto vamos a bajar 2 centímetros luego lo vamos a unir con una línea curva con el punto que tenemos acá del primer punto hacia abajo colocamos 6, colocamos nuevamente un punto y unimos con una línea curva de esta manera, de esta manera obtenemos el escote trasero y el escote delantero, del primer punto hacia abajo vamos a bajar 10 centímetros y medio 10.5 centímetros colocando la cuarta parte 14 centímetros 14 centímetros, una línea imaginaria, colocamos un puntito luego del primer punto volvemos a ir hacia abajo vamos a colocar 30 centímetros 30 centímetros luego vamos a colocar acá la misma cantidad que tenemos acá 14 centímetros colocamos un puntito y de este punto hacia abajo vamos a colocar 20 centímetros de esta manera vamos a obtener un patrón básico colocando centímetros para la costura también para el ruedo, este es el doblez de la tela y lo tenemos previamente cortado tenemos unos puntitos acá porque por ese ladito vamos a colocar un faralado luego de nuestro faralado, ahora vamos con el patrón del pantaloncito ya lo tenemos previamente cortado, vamos con la explicación del pantaloncito acá tenemos igual procedimiento, vamos a ubicarnos en un pliego de papel como el que estás observando también trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal al cruzar las dos líneas de igual manera colocamos un puntito hacia adentro 5 como un margen para colocar un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros colocando nuevamente un punto del primer punto hacia abajo vamos a colocar 17 centímetros colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá de este punto número 17 vamos a bajar 27 centímetros colocamos 27 centímetros hacia adentro 5 centímetros colocamos un puntito y lo unimos con una línea recta esta es la entrepierna del pantaloncito luego vamos a bajar esta parte superior hacia abajo de este punto 44 centímetros colocamos un puntito y lo unimos con el que tenemos acá de esta manera obtenemos el ruedo, esta parte es el doblez de la tela y en esta parte vamos a colocar un centímetro para la costura también en la parte superior de esta manera vamos a obtener las dos partes doblando la tela doblando la tela en dos partes ya lo tenemos previamente cortado, te lo voy a mostrar así, fíjate tenemos un estampado muy bonito, muy suave, muy fresco fíjate, este es el doblez de la tela está cortadito igual tenemos las dos partes, la parte delantera y la parte trasera así y eso es ahora vamos a pasar costura vamos a retirar nuestro patrocito para pasar costura y para eso lo vamos a colocar así las partes principales hacia adentro vamos a pasar costura por acá por la parte media realizaremos también un zig zag así vamos a pasar costura dejamos un centímetro y realizamos un zig zag en el bol para la costura realizando también un zig zag ahora vamos a pasar costura por la entrepierna así vamos a colocar estas costuras así derechitas y pasamos costura realizaremos también un zig zag colocamos la costura en la parte de la entrepierna también realizamos un zig zag por el orillo ahora acá en la parte superior vamos a colocar una cinta elástica y lo hacemos así en la parte trasera vamos a colocar esta cinta elástica acá la tenemos esta tiene medida de largo de 43 centímetros de ancho tiene 2 centímetros y la vamos a colocar así vamos a colocar primeramente una costura en la cinta elástica después de realizar esa costura la vamos a colocar acá en la parte trasera vamos a dejar este pegue acá la colocamos así y vamos a pasar una costura por el borde vamos a hacerlo así después de realizar la costura en la elástica la vamos a colocar así en la parte superior de nuestro pantaloncito buscamos la mitad así la llevamos justamente así igualito para que nos quede igual al momento de estirar esta elástica la tenemos ya ubicada y la vamos a coser así vamos a pasar un zigzag por todo el orillo vamos estirando la elástica hasta llegar acá después de realizar por todo el orillo el zigzag vamos a doblar así justamente y vamos a pasar una costura recta hasta llegar acá colocamos la cinta elástica en la parte de la cintura la colocamos primeramente con un zigzag luego bajamos y pasamos costura recta nos queda así nos queda muy bonito acá en la parte inferior de la bota del pantalon también vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí vamos a colocarle las gomitas acá están estas tienen medida de estas son un poco más finas 20 centímetros y le vamos a realizar una costurita por acá también en la otra para colocarla con un zigzag estirando la elástica luego bajar hacia adentro y pasar costura al igual que lo hicimos acá en la parte de la cintura vamos a hacer esa costura colocamos la cinta elástica acá en el borde del ruedo con un zigzag luego bajamos y realizamos una costura recta y nos queda así nos queda muy precioso acá en la parte superior vamos a colocar por los laditos un ajustador un ajustador unas franjitas que tenemos acá fíjate vamos a ver la medida para que tú también lo puedas realizar que quede igual tenemos dos cada una tiene medida de 8 centímetros 8 centímetros por 45 centímetros de largo esta la vamos a doblar y vamos a realizar una costura acá en esta parte una costura medio centímetro para esa costura hacemos un remate luego volteamos igualmente de este otro lado colocamos la costura en los dos listoncitos luego volteamos planchamos y realizamos un pespunte por todo el contorno de las tiritas la vamos a colocar en nuestro pantaloncito así acá en la parte delantera vamos a colocar por los laterales vamos a doblar un centímetro y la colocamos justo en el lateral así pasamos una costura eso es pasamos una costura por acá y de este lado también hacemos lo mismo doblamos un centímetro la colocamos en el lateral y realizamos una costura colocamos los listoncitos acá en la parte de los laterales y pasando costura así nos queda también de este lado ahora vamos a colocar este ajustador para ajustar a la cinturita del bebé hacemos un bello lacito realizamos el lacito y nos queda así eso es ahora vamos a realizar la lucida por acá lo tenemos ya cortado fíjate tenemos ya las dos partes la delantera más baja y la tercera ambas están cortadas igual y están por la cuarta parte o sea el doble de esta franerita o sea el doble de esta franerita vamos a buscar la parte principal y la colocamos de cara ya la tenemos ya la parte principal hacia adentro y vamos a pasar costura por los hombros colocamos la costura por los hombros realizamos también un zig zag acá en la parte de la sisa vamos a colocar unas tiritas la tenemos ya previamente cortadas tienen dos centímetros de ancho y la vamos a colocar así buscamos la parte principal y la colocamos de cara en la parte del bebé así la vamos estirando y la vamos a ir colocando con una costura recta para luego doblar hacia la parte principal doblando medio centímetro y pasando costura por todo el contorno de la misma manera en el cuello colocamos los refuerzos en la parte de la sisa también en el cuello lo colocamos en la parte de adentro realizamos la costura unimos los pliegues doblamos hacia adentro un centímetro y pasamos costura también en la sisa nos queda así de esta manera ahora vamos a colocar unos detalles acá en esta parte de los hombros vamos a colocar un faralau y tenemos acá las dos franjas ya cortadas así te las muestro a esta franja le decimos una curva en las puntas nos queda así tenemos dos y esta tiene medida de ancho ocho centímetros y de largo cuarenta y tres centímetros a esta franja que tenemos acá le vamos a colocar un zig zag pequeñito por todo el borde como ruedo y acá en esta parte que tenemos recta le vamos a colocar una costura alta para alar el hilo y realizar así unos ruches realizamos el ruedo con una puntada en zig zag pequeñito por todo el borde del ruedito y acá en esta parte una costura alta y alamos el hilo alamos el hilo hasta hasta lograr 28 centímetros en cada uno están del mismo tamaño y ahora sí vamos a realizar un zig zag para sellar estos plices que nos queden así vamos a realizar un zig zag en ambos faralados colocamos la costura en zig zag en ambos faralados ahora lo vamos a colocar en nuestra camiseta así vamos a colocar la camiseta así y justamente a la mitad del hombro vamos a hacer una marca eso es de 30 centímetros o 28 que es lo que tiene el faralado así aquí 14 14 28 hacemos una marquita en el 28 y una marquita acá lo hacemos con una tiza que no manche la tiza vamos a hacer una marca por allí vamos a colocar el faralado en ambas partes así justo a la mitad eso es ya tenemos la marquita ahora vamos a colocar el faralado así vamos a buscar la parte principal y la colocamos de cara hacia adentro así y pasamos una costura también de este otro lado vamos a la parte principal y la colocamos así hacia adentro la parte principal y pasamos costura colocamos el faralado realizamos una costura recta en ambos lados así nos queda así por la marquita que realizamos ahora vamos a realizar una pequeña costura acá al final de cada faralado así una costurita por acá después de realizar esa costura vamos a pasar costura por los laterales así colocamos derechita la ciza y acá en la parte final de la blusita dejamos un centímetro y realizamos un zig zag en ambos lados colocamos la costura en la parte final del faralado también en la parte trasera colocamos la costurita y acá en la parte inferior realizamos el ruido doblamos un centímetro luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el borde nos queda así ahora vamos a colocar el pantaloncito que hicimos previamente acá lo tenemos es un bello conjunto para una bebé de 12 a 18 meses espero que tú lo hagas también gracias Gracias por ver el video.